Música Sigamos avanzando en nuestra pequeña aventura ¿Qué jefe me tocará? Versus The Blade of Boom Ya, ese no tengo idea de qué hace Ah, es como el feto pero deja sangre Perfecto, es más agresivo Es más hijo Ya, y el cabrón chico escupe Es un chudawo Pero Eso fue peligroso Miento la vida Y no me dio nada No sé cómo sobrevivimos Llevamos en el cuarto Y está peludo Está difícil Ahora sí que le recupero La dificultad del juego Que se había perdido ¿Qué onda tengo un tumor? Sí tengo un tumor Tengo un tumor ¿Qué carajo es ese tumor, weón? Bueno Lo que sí es que tengo harto rango Eso no me puedo quejar Disculpen por eso Ah, 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 ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, mosca Uy, no lo puedo Ya son monstruos nuevos Yeah Ave María purísima Eso es nuevo Todavía no lo puedo gastar Te lo voy a gastar ahí Ya Este juego me está gustando Me hizo recordar Me hizo recordar El Isaac antiguo Eso es bueno Ah, no Si me pegan Botos mis monedas Eso no es bueno Eso Quédense buggeados Necesito aumentar El poder De las lágrimas En serio Necesito aumentar El poder Le estoy disparando Caleta y no mueren Corazón De alma No, de nuevo Estos cabros Chicos Qué molesto Lo bueno es que los mato Los mato al hilo Si están juntos Ya, ok Esa mosca Ya, ok Si las toco Se las forman en malas Al parecer Si es que ese tumor Que tengo al lado Me da nervio No Ah, ya No Ok, eso es peor No, no Esto es peor En realidad Un Chudagú Sería mucho peor Juego de mierda ¿Me puedes dar un corazón? No tengo idea Que es el Chill Hears No quiero usar La última bomba Sabiendo que puede haber Una entrada secreta No, la verdad Es tentador Ya Cruzo los dedos Mierda ¿Qué hace esto? Verdad No, no pasa nada Si lo clickeo Clickeo Clickear Dios Cuidado 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 Ya llegamos al jefe Pero estoy como Un poquito complicado La bebida Así que Vamos Necesito muchas lágrimas Para dañarlo No sé ¿Sabe qué miedo? Puerta ¿Me da más poder? No O sea, me sale el pendejo Bueno, pelo en la cabeza Tengo monedas Antes de ir a las máquinas de arcade Todavía no Necesito aumentar el poder de las lágrimas Es urgente Lo bueno es que me están dando corazones de alma Y eso me ayuda Harto Ya, eso es nuevo Eso es nuevo Atento No sé Question Autoridad Wake up Vamos No solamente me ha soltado frase We will Al die one day Son puros consejos de vida ¿Por qué me dolió la cabeza? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Espera ¿Cómo se ocupan estas cosas? No No No, yo compré mi última bomba Ah ¿Cómo se ocupan estas cosas? A ver Opciones Controles Ok No tengo ni idea Cómo ocupar Eh Estas cosas Quédate dormido Digamos Veremos todos Red Parche rojo ¿Me da algún atributo o algo? Ya no sé Ya Aquí me declaro ignorante estúpido Ya, chao Veamos Ya se sale bueno Seis cap Enter Shift Tab 1, 2, 3, 4 No sé No sé Enojo ¿Me aumentó el daño? No Ya vamos enfrentando a ese jefe Con poco vida Pero bueno ya Vamos a darle Lo raro es que no me han salido sacrificios para Satanás Ni nada por el estilo Pestilens Bueno, caballo No es tan complicado Bueno Si no me pongo imbécil Lo puedo matar Qué bueno que cambiaron la música Oye, pero Como que conservó lo mejor de la anterior Y lo me ubicó un poquito así Esta es la parte peligrosa Ah Mis lágrimas me enteraron El libro de las regeneraciones Yay Tengo mi cubito de carne Ya Lo logramos La pasamos Vamos de depths 1 El cofre No puedo salir Bueno, eso es un final del juego Que lo tienen que ver En donde yo lo hice La guía Sacrificio de sangre Arriba que Ahí está Pero no lo voy a hacer todavía Eso cuando tenga mucha vida Ya ves Por si llegar a necesitarla Ay, esto es mono Me va a tocar una vez Nada más Ah Cuando me pegan Aumento mi daño Buena Muy buena Esa es nueva El reich Eso me ha ayudado bastante Y todavía tengo el reich Activado Ya No voy a gastar ninguna bomba Porque la voy a recuperar Es más Gané una bomba Ya, perfecto Ojalá Que valga la pena Ya Gané monedas Y abajo Cosas para comprar Y nada más Perfecto Se pusieron todo al hilo Y Jodieron Ojalá que No 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 me convence Todavía usar el cofre Oh, esto es mono Esto Ya nos vamos recobrando de vida Eso es bueno No, estos son los que odio Y el de abajo es nuevo El verde Que tiene una cuestión Ya Terminé No Todavía no termino de explorar todo No sé cuántos minutos Llevo grabado Pero obviamente Esto lo voy a dividir No voy a No puedo ser tan Pastel Para no dividirlo en parte ¿Cómo tan pajero? Ah, esto no me preocupa Total Mis flechas atraviesan eso Así que Chao Míri Ahora Los cerebros ¿Qué es lo complicado? Es que No puedes tocar la cosa roja Que te dejan No sé Caché que Aquí Ya Y fue Suerte Por así decirlo Ya ¿Qué más? Vamos a que salta No Yo tengo que concentrarme Donde van a caer Nomás Y no Estar en la misma línea Bueno Al menos Recuperé llave Me encerraron ¡Oh! Cuando me encierran Ojalá Que la puerta Lo que tenga abajo Valga la pena De verdad El hombre colgado Ya Eso me va a ayudar Después ¡Oh ya! ¡Ya, ya, ya! A ver Vamos al hombre colgado ¡Ah, no! Tonto El hombre colgado No me diga el hombre Que está colgado Sino que yo Puedo volar Ya Me Vamos a ganar Ya Vamos al jefe Ya con el daño Aumentado Ah, el feto También dispara No, se me va a seguir avanzando ¿Cuánto daño pego? ¿Tres? ¿Sigo pegando tres? Ah, quiere decir que Ah, no Tengo idea Monstruo 2 Ya ¿Mientras no hayan cambiado El monstruo 2? Ojalá que no ¡Bien! Adiós B أ ¡Ah! ¡Ah! Es que el rage me ha llevado a paleta Eso no lo puedo negar Tío, el sábado me ha HPado Oh, cachen Ahora estoy enojado Tengo miedo a usar la piel de oro Bad trip, hijo de puta Ya vamos The Depth 2 Oh, que mal, como no te dejan caer tranquilo Terrible mala onda, mala clase Ya vamos a pausar porque quiero renderizar lo que hice Así que pausa un momento